Con una romería que cada año es más masiva en Chihuayante, se recordó la tragedia de Valle de la Piedra, la más grande que ha sufrido la comuna y en la que perdieron la vida 10 personas, entre ellas, 3 bomberos. Fue un 11 de julio del 2006 cuando las débiles laderas del Cerro Manquimávida se dieron frente a las persistentes lluvias de esa noche, generando una luz de barro y piedras que se llevó la vida de los voluntarios, hoy considerados unos verdaderos héroes en Chihuayante, el comandante Luis Enostroza, el capitán Rodrigo Mora y el teniente Julio Muñoz. Desde entonces, cada año, el Cuerpo de Homberos de la Comuna organiza una romería, una tradición que sin duda envuelve sentimientos encontrados. Para nosotros como familia, es triste, es doloroso recordar lo que sucedió esa noche, pero también hay sentimientos de gratitud, de ver que como todos sus camaradas, sus compañeros lo recuerdan y cada año va creciendo el recuerdo de ellos. O sea, en 11 años, cada vez las romerías son más grandes. No es una celebración, esto es recordar año a año la caída de ellos, tenerlos presentes en nuestra mente y en nuestros corazones. El acto conmemorativo comenzó en el epicentro de la tragedia, en calle Los Copihues, en Valle de la Piedra, para luego iniciar un recorrido por avenida Mano Rodríguez y concluir en el cementerio municipal de Chihuayante, donde descansan los cuerpos de los tres mártires de la institución bomberil. Es hablar de capacitación.